¿Cómo les va? Los saludamos en todo el país. Ayer, cerca del mediodía, conocimos esta denuncia que hizo Oscar Parrilli, Secretario de Inteligencia de la Nación, contra ex agentes de la Secretaría de Inteligencia por contrabando y evasión impositiva. Y estamos en vivo con el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli. Se encuentra con él, Silvia Fernández. Hola, Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. 67 operaciones entre 2013 y 2014 por 94 toneladas de mercadería. O sea, esa es la denuncia formal que fue ratificada esta mañana por la Secretaría de Inteligencia ante el juzgado en lo penal económico del doctor Caputo. Por eso estamos justamente con el Secretario de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli. Doctor, ¿cómo han calificado ustedes básicamente esta operatoria vinculada con la SIDE, pero además con la aduana? Bueno, yo creo que había como una suerte de un organismo mixto, paralelo, ¿no? Entre funcionarios de la aduana y funcionarios de la Secretaría de Inteligencia para llevar adelante esta actividad delictiva de contrabando y evasión fiscal. Porque paralelamente a esto también se realizaron otras importaciones que eran absolutamente legales, acreditadas, con remitos, con facturas y con el material que nosotros pudimos comprobar que efectivamente está en poder de la Secretaría, ¿no? Secretario, se ha mencionado el nombre de Jaime Estiuso, pero también de otros dos integrantes de la Secretaría de Inteligencia. ¿En qué condiciones los dos exsecretarios o expías de inteligencia han quedado en función justamente de la denuncia que han presentado? Miren, lo que nosotros encontramos es la responsabilidad primero del funcionario que estaba en la aduana, que es el señor Nicolás Mercado, él respondía a las órdenes directas del señor Alejandro Patricio y del director general de operaciones Jaime Estiuso. Él mismo, cuando nosotros conversamos con él, nos manifestó que respondía a las directivas de ellos dos y eran sus jefes jerárquicos, sus responsables jerárquicos. De manera que nosotros no encontramos ninguna relación, ninguna documentación y ninguna evidencia que involucrara a las personas que nos antecesieron, a nosotros, al secretario y al subsecretario anterior. Eso lo iba a preguntar porque el diputado Manuel Garrido denunció justamente por encubrimiento a Héctor Icazuriaga y a Larcher, a sus antecesores en la Secretaría de Inteligencia, porque señala que no podían desconocer lo que pasaba. Mire, yo creo que hay que tener prudencia cuando uno hace... Nosotros hemos hecho denuncias ante la justicia con documentación que se puede probar, que se puede acreditar y una cosa hecha seriamente después de hacer denuncias porque políticamente conviene, porque hay que hacer alguna nota televisiva o porque a lo mejor alguien le dijo que denunciara, es muy responsable. Primero lo que tenemos que hacer, nosotros hemos investigado 2014 y 2013, pero queremos seguir investigando todos los años para atrás y no solamente estos 10 años, también los 15 y los 20 años, porque qué seguridad tenemos, desde cuándo se hace esto, desde hace 5 años, desde hace 10 años, desde hace 15 años y si descubrimos que hace 15 años también había este tipo de operaciones. Entonces hay encubridores radicales o del gobierno de Menem que fueron los secretarios de inteligencia responsables también de esto, yo creo que el señor Garrido debería tener un poquito más de cuidado cuando hace este tipo de denuncias y esperar que avance la investigación y que se sepa todo y después, bueno, si hay encubridores veremos quiénes son, pero de los 30 años y de todo el tiempo que esto se llevó adelante. Agustina, Roberto, lo está escuchando el secretario Oscar Parrilli. Sí, gracias Silvia Parrilli, buenas tardes. Respecto de la denuncia, la grave denuncia que han hecho ayer por supuesto contra Estiuso, otros integrantes de la Secretaría de Inteligencia y personal de la aduana, como ha señalado en otras oportunidades, no son los únicos involucrados en esta red de personas, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que ustedes piensan que otras personas podrían llegar a estar involucradas? Mire, primero hay que ver las empresas que exportaban, están los nombres de todas las empresas, el 85% de las empresas tienen sede en Miami, nosotros le hemos pedido al juez que averigüe a través del exhorto que corresponda quiénes son los titulares de esas empresas, los dueños de esas empresas. Segundo, que nos informen cada uno de los envíos que realizaron concretamente qué venía dentro de esos embalajes y adentro de esos bultos y de esos containers porque acá tenemos solamente descripciones genéricas y tercero, quién les pagó a ellos esa mercadería. Después queremos saber también acá cuando la mercadería salía de la aduana Seiza, ¿a dónde fue a parar? A la SIDE no fue a parar. Nosotros tenemos algunas pistas que le hemos acercado al juez para que él siga investigando de algunos lugares aquí en Buenos Aires, de algunos depósitos donde esa mercadería, obviamente no somos nosotros los que vamos a investigar eso, pero le estamos acercando toda la información al juez para que averigüe en esos lugares, los fletes, porque no son 94 toneladas, no se llevan en un bolsillo. Está bien fue a lo largo de dos años, pero son unos cuantos kilos como para que no fueron llevados en un auto, ha habido fletes, camiones, bueno, todo eso son los elementos que le estamos aportando al juez para que él lleve adelante la investigación y sepamos, no solamente los responsables materiales, sino los cómplices, encubridores, todo lo que tuvieron que ver en alguna maniobra, participando de esta maniobra. Y en ese sentido usted ayer aportó un dato interesante también para la investigación y es que cuando Estiuso salió del país, el ex agente de inteligencia Antonio Estiuso lo hizo acompañado de un funcionario de la aduana de apellido Sierra, titular, por lo menos su camioneta de una empresa House to House, que era proveedora, entiendo, de logística de la SIDE. Sí, exactamente, esa empresa es una de las empresas que hacía la parte de transporte de parte de esta mercadería que estamos denunciando y además esa empresa, si ustedes buscan los registros o los antecedentes de noticias de cualquier diario, se va a dar cuenta cuando estuvo en el operativo... Está denunciado por narcotráfico, ¿no? Uno de ellos. Exactamente, en el operativo Manzanas Blancas, no sé el grado de participación, pero estuvo involucrada en el operativo, en ese descubrimiento que hubo de tráfico, digamos, de contrabando de cocaína a España, creo que fue el operativo Manzanas Blancas, que fue uno de los operativos más grandes, creo que fueron 3.000 kilos de cocaína. Bueno, aparecía involucrada también esta empresa en esa causa. Parrilli, y otro dato que se conoció en las últimas horas fue lo que contó el abogado de Antonio Estiuso, que él se fue del país y dijo que lo hacía porque tenía miedo por su vida y que por eso se iba de la Argentina. ¿Qué opinión o reflexión le merece esto? Mire, por orden de la Presidenta, la Ministra de Seguridad se comunicó en su momento con la Fiscal Fein y la jueza Palmangina para que le ofrecieran custodia al señor Estiuso. El señor Estiuso pidió custodia solamente para sus hijas, que pidió que fuera la policía metropolitana, desistió de la custodia que el Gobierno Nacional le estaba ofreciendo y además un poco socarronamente dijo que él se cuidaba mejor solo que con la protección del Estado. De manera, se fue del país, él es absolutamente responsable de lo que pase con su vida. El Gobierno argentino le ofreció la protección y la custodia que correspondía porque precisamente no queremos que le pase absolutamente nada, pero lo que sí lo hacemos responsable a él de lo que le ocurre es porque él se negó explícitamente a ser custodiado por el Gobierno argentino y además socarronamente se burló diciendo que él se cuidaba solo mejor. Gracias, Parrilli y Silvia para el cierre. Muchísimas gracias. Consultarle al Secretario, ¿cuándo fue la última vez que usted dialogó con Antonio Jaime Estiuso? Mire, creo que fue en el mes de enero, en una oportunidad después de que ya había presentado su pedido de jubilación y fue con motivo de la entrega de todos los elementos que estaban a cargo de él y la transferencia de toda la información de las acciones que le estaba llevando adelante. ¿Qué le manifestó en ese momento? No, cosas propias normales. Tuvimos discusiones en otro momento antes de que se fueran bastante fuertes con él que... ¿Quería dejar la SIDE? No, no quería dejar la SIDE. Y en este sentido en algún momento le advirtió que Ica Suriaga y que Larcher conocían justamente las llamadas telefónicas, las escuchas telefónicas que luego presentó Nisman como parte de la denuncia contra la Presidenta. Le pregunto esto porque hoy en la etapa de un matutino La Nación aparecen justamente supuestamente las declaraciones hechas por Estiuso ante la fiscal Fein y lo que manifiesta es eso, que la SIDE y el Gobierno Nacional sabían de esas escuchas que derivaron en la denuncia de encubrimiento. No, a mí no me manifestó absolutamente nada, ni me dijo a mí de las escuchas, ni me dijo a mí de que le había dicho a los otros, él deberá aprobarlo. Pero además usted recuerde que la denuncia de Nisman es el 14 de enero, yo después de esa fecha no lo vi, lo vi antes a Estiuso, creo que fue el 5, 6 de enero, 7 de enero, 10 de enero, no me acuerdo la fecha, pero fue la primera semana de enero, después del 14 de enero no lo volví a ver nunca más y a mí nunca, ni me habló de las escuchas ni de la denuncia ni mucho menos. Secretario, gracias. No, muy amable, gracias. Agustina, Roberto, entonces el Gobierno ratificado hoy ante la Justicia en lo penal económico esta denuncia de la que hacíamos referencia en el comienzo por las 67 operaciones vinculadas con el contrabando de 94 toneladas de mercadería de forma ilegal. Bien, muchas gracias Silvia Fernández, una investigación que recién comienza. Claro, que cayó en el juzgado de Rafael Caputo en lo penal económico. Gracias.